Bruno es tajante. Bianca, por favor, aléjate de mí. Y esta noche, la indiferencia duele en el alma. ¿Hasta cuándo vas a seguir actando como si yo no existiera? Es mejor así, para evitar problemas, ¿ok? Y una propuesta desata la envidia. Estaba pensando en invitar a Nina a salir. Podemos ir a cenar, después ir al boliche. ¿Hasta dónde llegarán los celos de Bianca? Pasión prohibida. Esta noche, 87 Centro, aquí en Telemundo. ¿Hasta cuándo vas a seguir actando como si yo no existiera?